Próximo capítulo en Sortera Otra Vez Igual no necesito espero toda la vida Yo creo que anda mucho joteando ahorita Soy perversa cabra chica, eh Ya, chau Entrate no va, yo te miro desde acá Y todo empezó Acobre el sentido frente a frente y tú y yo Tranquila, tranquila, tranquila Álvaro, allá adentro está Gustavo Que es mi ponolo que es el hombre que yo elegí ¿Estás segura de eso? Por favor Déjame ser feliz Volvemos a caer en la complicidad Soltera Otra Vez De lunes a viernes a las 9 y media de la noche Por Telerama Telerama, más cerca de ti